Muy buenas ciudadanos, aquí Draco Museveni emitiendo para toda la galaxia. Hoy metemos dos ursas dentro de la Valkiria junto a mi compañero Ángel Ostar. La Valkiria. 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 Vale. Uno sí que está ahí. Y el otro lo que vamos a intentar es que con la puerta abierta... Venga. Deja la puerta abierta y vámonos a dar una vuelta por ahí. A ver si... A ver si no lo permite. Cierra el... El Ursa. ¿Cómo que lo cierre? No, lo tengo que dejar así. Porque a mí me va a mover. O sea... Dejando tú la... 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 La compuerta abierta... Vamos a darnos una vuelta antes de que se haga de noche. Corre, que nos quedamos sin luz. No, no puedo ir más hacia adelante. No puedo, no puedo. Es imposible. Está el otro... El otro... El otro Ursa. Venga, vámonos. Madre mía, madre mía. Madre mía. Madre mía. Estoy aguantando aquí de... A ver. Cierra ahora. Cierra ahora. Cierra ahora la puerta. Cierra ahora la puerta. Cierra ahora la puerta que creo que entra. Cierra con puerta Estoy dentro, cierra con puertas A ver si se queda dentro A ver si se queda dentro Si, cierra, cierra, da igual Cierra, cierra Hay que probarlo, hay que probarlo En movimiento, ahí Estoy dentro Estoy dentro Estoy dentro Hay dos ursas, pero hay un draco que se acaba de salir y va a morir. Hay un draco que no. Que no está dentro de la alquimia. Adiós, amigos. Mi película favorita es Mujercitia. Mujercitas. Adiós. ¡No, he sobrevivido! Mi película favorita no es Terminator. Terminator. Ah, no, ¿estoy muerto? Sí, ya estoy muerto. Pero se ha quedado dentro, ¿no? ¿Qué curioso? Vale, yo estoy por aquí atrás ya. Ah, puedo abrir, ¿eh? ¿Puedo abrir? Ah, no, no puedo abrir. Oye, el ursas está aquí perfectamente metido. Están aquí los dos ursas estupendamente. Lo que no vas a poder salir, creo, ¿eh? No, no vas a poder salir. Vale, pues yo estoy dentro ya, ¿eh? Voy a intentar... No, no voy a poder conseguirlo, ¿no? No. Entro por aquí. Entro por aquí. Cierra, cierra, cierra la puerta que se rompan los ursas. Cierra. Que se nos escapan los ursas. Cierra la puerta que se rompa 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 la puerta que Yo la cerraría ya, a ver si se quedan dentro. Perfecto, creo que han quedado dentro, ¿eh? Mira, yo estoy aquí contigo, ¿eh? Mira. Yo estoy aquí. Vale, pues si quieres nos vamos a algún sitio. Vamos a... Estamos en Daimard, nos vamos a... Yela, y sacamos los Ursa un poco. A Relucid. Cabe perfecto, ¿eh? Cabe perfecto. Mira. Mira por aquí, mira por aquí. Aquí se ven las naves. Yo creo que está pensado para tres. Están perfectos. O dos Ursa y dos motos. Pues vámonos. Vámonos de aquí. ¡Epa! ¿Qué ha pasado? Ah, bueno. Pues estamos volando ya. Dirección Yela. ¡Saltando! Vale, intentaré buscar un sitio así que esté bien. Vale, intentaré buscar un sitio así que esté bien. Vale, vale. Sí, ya puede ser, ya. Gracias. Deja que pueda llegar a la puerta, ¿para que pueda llegar a la puerta? No sé si es. La ruedura botana está en el centro. Poder llegar a la puerta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como mola esta nave, es muy guapa Es muy muy chula Como mola esta nave, es muy guapa Landing gear, deploy Landing gear, raised Y que caigan los ursas Deployed ¿Por qué no se abre? Creo que se ha caído ya uno Yo solo veo un... Yo solo he visto un... Un urs adentro Uy, 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 uy Eh... Vale, 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 vale Te estoy viendo lo que... Lo que... Lo que está pasando Vamos a ir despacito Eh... Haz una cosa... Ángelo Siéntate Creo que... No, 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 no Siéntate A ver si puedes sentarte Vamos a ir... Voy a intentar sacarte de ahí Te veo, te veo A ver si puedes sentarte Eh... Barra shit Barra... S-I-T Y ponte en un sitio central de la nave Justo ahí Por ejemplo Donde estás ahora en la torreta No, 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 no... Bueno, yo voy a ir bajando Poquito a poco, eh No te muevas Del centro Vale, ahí, perfecto Vale Haz una cosa Haz una cosa Ya que no te mueves Ponte en la... Igual es... Igual te matas, eh Pero ponte en la... Ponte en la... En justo encima mío En... En... En el... En la cristalera Sentado Tal y como estás ahora A ver si puedo... A ver si puedo darle caña a la nave Sin que tú te muevas Primero probaré poquito a poco Jamel No 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 Ahí, 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 en la cristalera, sentadito, a ver si... Ahí, 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 ahí... ¡Madre mía! Estás ahí, ¿no? Sí, mira, estás ahí. Y estamos yendo a tu trapo, ¿eh? Vamos para arriba, vámonos para arriba. No te caes, no te caes, no te caes. No te caes, no te caes, no te caes. Nos vamos a ir a portolizar así, ¿eh? Así que agárrate bien, que vas a vivir... Vas a vivir una aventura. Pues yo esto no se lo he visto hacer a nadie, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y has tenido suerte de que te he visto cómo... Cómo sal... Cómo te ibas para arriba. ¡Madre mía! 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 ¡Saca otra vez! ¿Preparado para saltar en cuanto a un malo descabotable? ¿Preparado para saltar en cuanto a un malo descabotable? ¡Madre mía! ¿Preparado para saltar en cuanto a un malo descabotable? ¡Madre mía! Bueno, no ha estado mal Bueno, me parece que lo vamos a dejar aquí, ¿eh, chicos? Que ya está bien, ya está bien, ya hemos hecho cositas, ¿eh? ¡Hasta luego! ¡Suscríbete y dale a like! 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 ¡Suscríbete y dale a like!